Que como ya saben comenzamos el día 29, lunes 29 a la población en general. Jueves y viernes estamos inmunizando a nuestros funcionarios de la salud y a partir de lunes vamos a tener habilitados como siempre el puesto de General Rivera que es solo para vacuna antigripal y para los mayores de 65 años que requieran la vacuna de Neumo 23. Con la salvedad que este año vamos a abrir un poco más el margen porque en el vacunatorio General Rivera el flujo es más rápido por ser administrada solo la vacuna de la gripe. Vamos a vacunar desde el año de vida a la tercera edad inclusive, ¿verdad? El horario es de lunes a viernes de 13 a 17 horas. No necesita ninguna indicación médica, solamente algún adulto con alguna patología que sea indicada la Neumo 23 menores de 65 años. La única manera que le pedimos una indicación médica. Si no, no es necesario. Acá en el vacunatorio de 25 de mayo y Catalina vamos a seguir con el mismo horario de 14 y 15 a 17 y 45 de lunes a viernes. Estamos con las vacunas de cronograma, con vacuna COVID que también quiero hacerles la aclaración que las personas adultos que estamos, adultos mayores que estamos administrando la cepa Omicron pueden recibir al simultáneo la vacuna de la gripe en un brazo y en el otro la vacuna de COVID. Y seguimos con el resto de las vacunas de cronograma, ¿verdad? Lo único que los lactantes, que son de 6 meses a 11 meses, tienen que venir solamente acá porque el tema es que tenemos la comodidad, como la vacuna es dada en otra región, en las piernitas, como decimos comúnmente, tiene que ser en una camilla, por lo cual tiene que venir al vacunatorio acá de 25 de mayo y Catalina. Ivana, ¿hay algunos grupos prioritarios, de riesgo, en esta etapa que tengan que tener en cuenta eso? Bueno, en realidad lo que se habla siempre, los grupos prioritarios son los menores de 5 años, las embarazadas, los que tengan alguna enfermedad, que sean inmunodeprimidos, serían los grupos prioritarios, pero de todas maneras este año, o sea, es prioridad a toda la población, todo aquel que se acerque a vacunarse, no se le va a negar la vacuna a la gripe. Ivana, ¿qué pasa en el interior del departamento? ¿Comta va a aplicar algún servicio en especial? Bueno, por ahora no tenemos la información porque recién estamos apuntando a lunes a comenzar acá en la ciudad, pero sí les prometo que si hay alguna novedad los mantendremos al tanto, para que nos ayuden a difundir y que sea buena la vacunación. En cuanto a la cantidad de dosis, ¿tienen la suficiente estimando la cantidad de población o puede venir algún refuerzo? Sí, las dosis hace mucho tiempo que son dosis suficientes y es más, les digo que se vacunen, que hay vacunas y que los últimos años no han sobrado dosis, hemos tenido que devolver y es una pena porque digo, si es gratis, está bueno que se administre una vacuna porque así hacemos el efecto rebaño que tanto hablamos, porque si estamos todos protegidos, protegemos a los de al lado también. ¿Puede tener, digamos, alguna consecuencia, algún malestar general? Sí, el malestar general que le decimos puede ser que le duela la región del deltoides, que es donde se administra la vacuna, pero eso de que por la vacuna se engripan a veces es un mito, porque muchas veces la persona ya está predispuesta, ya está por engriparse y justo coincide que se vacuna. Lo que sí no vacunamos, gente que esté tomando antibióticos, porque si está con antibióticos, a no ser que sea una profilaxis porque le mordió un perro, por decir algo, si está tomando antibióticos a la población en general, entiendan que tiene alguna infección. Entonces, para vacunarnos, para recibir vacunas, tenemos que estar sanos. Es bueno vacunarse, Ivana, tomando en cuenta este tema de la gripe, porque se actualizan las cepas todos los años. Totalmente, todos los años son cepas diferentes, por eso nosotros cuando terminamos la campaña lo que nos queda de dos y las devolvemos.